amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal este árbol que ven aquí en el suelo cayó ahora con el huracán estaba allá atravesado en la calle y ya lo cortaron cuando caen los árboles deberían de dejarlos aquí mismo para que sirvan de abono a los otros árboles y a las plantas miren esto aquí el lago el agua del lago se ha salido para el camino y ahora hay que caminar por un lado si no queremos nadar aquí una tortuguita tomando el sol y ahí se ve otra tortuga que busca un palo para subirse ya está lloviendo otra vez pero pero no está muy nublado esta lluvia sólo me está engañando para que yo corra ya está ya está ya está este lago en prospect park tiene mucha más agua de la que usualmente tiene ahora les voy a mostrar más mucha agua estas frutas parecen capulines las frutas que hay en méxico y me imagino que en otros países también se ven muy parecidos yo creo que son capulines bueno aquí la gente no los come miren acá hay bastante agua usualmente esta parte está seca bueno no hay agua aquí aquí en este edificio hacen bodas fiestas y la gente pues está aquí en el patio pero ahora está lleno de agua lo que pasa así bueno y ¡New York! ¡New York! Sale el sol en la ciudad de Nueva York.